en la ambemaceta este de a lo foque que bueno que te va al live ah pero ustedes tienen una relación de amor y odio que un día se quiere que empezó a decir que yo solo estaba en la ambienda de Bad Bunny porque a diferencia de él, nosotros aquí independientemente de que Bad Bunny nos quiera dar la entrevistación, nosotros le damos la información como es y yo obviamente salí en defensa de Bad Bunny porque hay muchos medios desde Colombia, República Dominicana y diferentes países del mundo estableciendo una percepción errónea de Bad Bunny dando a entender que Bad Bunny no estaba llenando sus conciertos y era mentira porque cogían los conciertos antes de comenzar y esas son las fotos que viralizaban porque a ti no te gusta mañana que ven un medio de comunicación y digan cosas que no son y cuando lo aclaran no lo pongan, porque estos remedios de mierda ponen la desinformación pero cuando viene el medio la empresa, mira cabrón, esta es la que hay ponte lo que es y no lo quieren poner, y esa es la diferencia siempre aclaro de Molusco TV versus el resto de los medios todo el ejemplo viviente de que quieren joder full porque te digo algo, no nos ganan con talento no nos ganan invirtiendo no nos ganan de ninguna manera le dicen que es lo que hacen este hijo de la gran puta que nos pierden porque nosotros perdemos pero ganamos bacano entonces yo como no pueden con talento, con nada en el mundo no pueden, ¿con qué vienen? con falacia y haciéndose la víctima por eso soy un singa mi madre por eso lo soy me convirtí en esa mierda ¿qué hago? le escribo a Vita el de la mañana acá puedo pensar el marido no le escribo soy maricón en un día tengo 100 mujeres en un día soy narco en un día estoy en olla decídanse ¿qué soy? ustedes porque yo sé yo sé quién yo soy yo soy un tipo que vino a cambiar la comunicación en la República Dominicana que guate en los libros y va a una calle con el nombre mío y soy un tipo que si le da para ser presidente de la República Dominicana soy presidente porque tengo fuerza y voluntad digo voy para allá aunque me maten a tiro voy para allá lo que le falta ante ustedes grano testículos porque en este país es heavy los otros el abolengo de nosotros que es el abolengo rata de los pueblos de los barrios de los callejones nos matamos entre nosotros nos metemos el pie quiere que le lleve el diablo al otro yo aprendí a vivir aquí doctor yo pude irme de aquí hace rato millonario manito todos me han puesto 5 o 6 millones ven por una emisora donde tú quieras digo no yo creo en mi país yo creo en toda esa gente que me sigue ahí pero nunca me van a ver víctimas me pueden ver con dos pies y yo voy a caminar con dos pies menos y yo voy a caminar yo tengo grano para lo que sea no me importa señores oiganme lo que les vamos a decir si Santiago Matías se lanza para presidente de la república con todo su derecho que tiene como ciudadano dominicano por aquí lo vamos a apoyar 100 por mil ustedes saben por qué porque aquí lo que tenemos es vamos para 40 años con un grupo de viejos delincuentes gobernándonos a nosotros nosotros el pueblo tenemos que entregar este país a un joven o a una joven ¿entienden? y cambiar el sistema político entero radicalmente completo si no vamos a pasar los próximos 50 años en lo mismo lamentándonos creyendo en que va a venir un salvador de esto a salvarlo aquí tenemos que velar por nuestros jóvenes debemos de llevar alguien joven a la presidencia de la república y si él tiene sus aspiraciones él puede cualquiera puede así como los otros pueden porque aquí lo que hay un grupito de divisores eso es lo que hay un grupito que se aprovecha del pueblo para dividir para mantener a todo el mundo matándose uno con otro pero ustedes no lo ven buscando la unión ¿entienden? diciendo vamos unir nos vamos a tirar para adelante vamos a hacer esto vamos a hacer aquello no todo el mundo está en el yoísmo que yo esto que yo otro que yo lo otro nadie tú lo ve en unión entonces así no vamos para partes esto es como un equipo de vaquetebol si usted juega individual usted pierde tiene que jugar en equipo entonces ¿para dónde van todos esos grupos cívicos? diciendo todo el mundo por un lado y yo diciendo por allí que yo soy esto y que yo soy mejor que tú y que yo soy más superior que tú esto no se trata de nada de eso entonces para usted hacer muchas cosas en este país usted no tiene que ser un ingeniero de la NASA ni graduado en Harvard ni que qué sé yo quién qué sé yo cuándo ni que yo fui a Marte no usted es lo que tiene que tener actitud principios y valores eso es lo que cuenta velar por por los derechos de la sociedad que se hagan cumplir la constitución para eso no hay que ser un ingeniero de la NASA porque tenemos que sacar todo viejo rejugado del sistema ustedes saben por qué miren tenemos 40 años con este sistema de podredumbre política aquí no hay donde haya un que un ciudadano no hay una oficina una institución donde un ciudadano que no tiene dinero que está a falta de recursos le pueda ir a poner una querella a un fiscal aquí no hay una institución en los tribunales ni en el ministerio público ni en ningún sitio donde un ciudadano pueda ir a poner una querella a un juez porque le está haciendo un porque yo entiendo que ese juez me está haciendo un caso arbitrario un proceso arbitrario combinado con un fiscal y combinado con un abogado para extorsionarme y yo no tengo como ciudadano que no tengo recursos ni abogado y el estado no me ampara tampoco para yo ponerle una querella a ese abogado porque tengo que pagarle a otro abogado en lo civil entiende porque el abogado no me da un abogado no me no me no me respalda como ciudadano entiende por eso que aquí la justicia está haciendo lo que componen los componentes de la justicia están aquí haciendo lo que le da la gana aquí hay fiscales que no se saben dónde han sacado tantos cuartos aquí hay jueces que no se saben dónde han sacado tantos cuartos aquí hay abogados que no se saben dónde han sacado tantos cuartos y ahí miren un entramado entonces tú como pueblo estás allí cuando caes como una como una víctima que nadie te pone atención si tú no tienes cuarto para dar entonces cuando tú tienes cuarto ustedes ven que a mucha gente le ponen droga lo extorsionan si tienes tierra te quieren extorsionar te vienen con contrato y te hacen muchísima vaina para extorsionarte señores aquí el pueblo no tiene dónde quejarse dónde ponerle una denuncia a un juez a dónde tú puedes ponerle una denuncia a un juez a dónde tú puedes ponerle a dónde tú puedes querellarte contra un abogado y que el Estado te respalde dígame Luis Abinader cuatro años más a dónde mira Germán Jenny Berenice dónde nosotros los ciudadanos podemos ponerle una querella una que se abre una investigación contra un fiscal no existe entonces aquí todos los pueblos son centro de mafias en los tribunales y centro de extorsiones y tenemos 30 años en el mismo sistema entonces por eso yo apoyaría que un joven como Santiago Matías un tipo de éxito sí que viene del barrio así que sabe lo que está en el barrio que viene de la pobreza entiende porque aquí se gobierna nada más para los ricos yo lo apoyaría y votaría por él si se lanza yo lo apoyaría y no escucho a nadie que venga de que esto que aquello de que yo estoy mejor que tú de que tú esto que tú lo voto que lo que tú promueves pero que promueven ustedes ya me tienen harto con el mismo discurso de valores pero no hacen nada por la sociedad aquí lo que hay un grupo de negociantes emitidos en la vaina de la patria pero que no hacen no hacen nada por nadie ni por el país y lo que tienen es a todo el mundo dividido entonces nadie sirve ustedes saben con ese caso de que de Roque y Ram de Roque y Ram aquí lo que le mataron fue la esperanza al pueblo y seguimos en el mismo sistema yo no sé si Rafi cogió su cuarto yo no sé si Roque cogió su cuarto yo no sé todo el que cogió su cuarto yo no sé y lo que le han matado es la esperanza al pueblo ¿entienden? entonces si un joven como Santiago así que le dé para ser presidente que le dé que le dé que le dé porque los jóvenes necesitamos un nuevo sistema político en la República Dominicana entonces otra que le vamos a decir a Molucos mire Santiago Matías ha hecho en 5 años lo que usted tiene 40 años tratando de hacer oigan esto señores vamos a hacer un llamado a la gente de Panamá Costa Rica Perú Colombia Venezuela Cuba oigan toda Sudamérica y Centroamérica vamos a hacer esta encuesta vamos a esto vamos a esto vamos a hacer esta encuesta ¿cuál es el mejor influencer para ti? Molucos de Puerto Rico atención PR Molucos de Puerto Rico o Santiago Matías de República Dominicana vamos a esto yo espero que tú me dejes tu comentario ahí y que tú votes y pienses ¿cuál es el mejor influencer para ti? Molucos TV o Santiago Matías a los focacos así que ya tú sabes señores compartan el video suscríbanse a nuestro canal de YouTube Santiago Matías presidente a nuestra página de Facebook a nuestra página de Instagram en TikTok y en Telegram somos Dios Patria Libertad RD News la voz del pueblo ¡Gracias!